Bueno, vamos con nuestro invitado de hoy viernes. Que hay que avisar a los espectadores que la próxima semana, el viernes 19, se estrena en Prime Video el internado Las Cumbres. El regreso, la reimaginación, podríamos decir, del internado en Laguna Negra que vuelve a nuestras pantallas un internado, lo que sucede algo oscuro. Y vuelve con ganas. Y vuelve con ganas. He tenido la oportunidad de poder ver algún episodio y yo creo que vamos a hablar con una de sus protagonistas principales, Natalia Vicenta. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida al programa. Bueno, pues como decía nuestro crítico, Natalia Vicenta, Ramiro Blas, que encabezáis ese reparto adulto del internado. Ahí hay una presión, ¿no? Por la vuelta de esta serie, muchos seguidores. No sé cómo lleváis esto, Natalia. Yo con presión, ¿no? Te diría que con mucha alegría, con mucha expectativa muy buena, muy positiva. Efectivamente, hace diez años hubo ese internado, ese primer internado que supuso, yo creo, un antes y un después en la forma de hacer ficción audiovisual aquí en España. Y efectivamente, como vosotros decís, pues tiene fans por medio mundo, ¿no? Y eso es fantástico porque ahora mismo, bueno, sé que se va a estrenar en un montón de países a la vez. Yo nunca había estado metida en un proyecto audiovisual con esas sensaciones a ver que no voy a estarme viendo aquí en Madrid en mi casita con mi gente de España, sino que lo va a estar viendo casi todo el mundo, ¿no? Sé que se dobló a cinco idiomas, que, en fin, hay una apuesta fortísima por este estreno del internado de las cumbres. Y, bueno, yo estoy muy contenta. Es mi vuelta al audiovisual y creo que no podía ser mejor acompañada y con un producto con tan buena factura como tiene este internado. Nos saludamos, Natalia. David. No, además es que se encarga de dar vida a la directora del internado, uno de los personajes adultos más potentes de la serie. Así que me gustaría saber cómo llegó a ti este proyecto y si habías visto el internado cuando se echó la primera temporada. Sí, sí, yo había visto, no toda la serie, pero había visto capítulos. Y, bueno, a mí esto me llega a través de Luis San Rociso, director artístico de casting de Globo Media, que, como sabéis, comproduce esta serie junto con Amazon Prime. Bueno, hice un casting como hacemos muchísimas actrices y actores para los proyectos, ¿no? Y Luis apostó por mí y creo que se lo agradeceré toda mi vida. Nunca había hecho un personaje tan... Mara, que es la directora de este internado, efectivamente. Es una mujer que lleva la disciplina hasta sus últimas consecuencias. Es una mujer que, bueno, tiene un background, un pasado bastante oscuro y que le marca bastante. Pero lo que vemos de ella oficialmente hacia afuera es esa gran capacidad de control, de autocontrol y de control hacia los demás. Y sobre todo de una disciplina férrea, ¿no? No voy, por supuesto, a hacer ningún tipo de spoiler porque la serie es magnífica. Da mucho miedo y no quiero contaros mucho más. Pero sí es cierto que fue a través de Luis, que fue a través de Globo. Y a Luis le quiero enviar, a Luis San Rociso, un beso y todo mi cariño desde aquí porque me dio esa oportunidad. Hice dos pruebas y al final, bueno, pues fui seleccionada para el personaje, ¿no? Y es que estoy contentísima, estoy muy contenta de formar parte de este internado. Además es que el primer internado fue todo un boom, marcó a una generación, podríamos decir, y regresa ahora a Amazon Prime, fuera de los canales en abierto, como es habitual. ¿Cómo esperas la acogida de esta temporada, que no va a un canal en abierto, sino en cerrado? ¿Crees que va a funcionar también y va a marcar también a una generación? Bueno, por la publicidad que se va echando a través de las redes sociales y cómo gente de diferentes países está contestando a estas publicidades, a esos clips que van lanzando poco a poco, parece ser que hay muy buena expectativa y que hay muchísimas ganas de verla. Yo creo que este internado es una nueva visión, es lo que llaman un reboot. Es decir, tenemos la esencia, tenemos un colegio tremendo, sombrío, en medio de un bosque, aislado, donde ocurren muchísimas cosas y donde el frío, el miedo y la tensión están perentemente presentes, ¿no? Pero bueno, evidentemente ha pasado diez años, los actores, las actrices somos otras personas, porque los que empezaron en aquel internado ya son todos muy talluditos y talluditas, y ahora somos un nuevo equipo, pero siempre liderados por la batuta y por los guiones magníficos de Laura Belloso, por cierto, quiero nombrarla también porque ha escrito unos guiones fantásticos que nos ayudan mucho a los personajes, a los actores y actrices a crear nuestros personajes, ¿no? Y a crear, yo creo que ella es experta en crear estos momentos de tensión, de silencios, de pausas, de miradas, mucho jugar con la mirada, mucho thriller, ¿no? Creo que tiene mucha tensión, que está muy bien, que os va a gustar, le va a gustar mucho a la gente. Natalia, mucha tensión, mucho miedito que decías antes, ¿te sientes cómoda en este género? Pues sí, porque a ver, cuando estás rodando no sientes miedito, porque estás rodando, estás rodeada de un equipo de casi 100 personas y entonces ahí lo que estás es hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo quiero también enviar un fuerte abrazo a todo el equipo técnico y artístico con quien a todas esas gentes que están detrás, nosotros estamos delante y damos la carita, pero hay mucha gente detrás que está haciendo posible que nosotros estemos delante de la Cámara. Tened en cuenta que rodamos el pasado julio y agosto en plena pandemia, con medidas de seguridad a tope, con mascarillas por todas partes, haciéndonos pruebas PCR todas las semanas, en una situación en la que había que llegar hasta el final y que por favor nadie cayera enfermo. Son presupuestos muy, muy grandes y bueno, en este caso el miedito era otro, es decir, es que hay una pandemia, hay una enfermedad, hay un bicho por ahí que pulula y del que teníamos que salvarnos como fuera y terminar el proyecto. Así que hemos estado rodando, pero además con esa sensación de autocontrol, los días que no rodábamos tampoco estábamos por ahí dando vueltas, sino que estábamos realmente semi-confinados en nuestras habitaciones, bueno, pues leyendo o viendo películas o quien tuviera un mat haciendo gimnasia o yoga en el suelo, dando muy pocas vueltas, la verdad, porque teníamos que aguantarnos para este rodaje, teníamos que llegar hasta el final y lo conseguimos. Estuvimos dos meses rodando, ha sido un rodaje magnífico, quiero de verdad felicitar a todo el equipo, todo el mundo ha puesto toda su pasión, todo su talento para que este internado de las cumbres sea lo mejor de lo mejor que podáis recibir. Seguro que lo va a ser, Natalia. David y yo a lo largo de estos meses y precisamente por lo que mencionabas de la pandemia, ¿se ha tenido que modificar de alguna manera el guión que ya estaba pensado por el COVID? Pues no, no, que yo sepa no, no. Cuando estábamos en set de rodaje guardábamos nuestras distancias, cuando había que estar más cerca se estaba más cerca, pero como estábamos confinados, haciendo como grupos convivientes, precisamente las mismas personas que tenían que estar y hacer escenas, chicos y chicas jóvenes, por cierto, unos actores, Dios mío, os vais a quedar locos y locas cuando los veáis. Ellos que tienen las escenas, digamos, más comprometidas en cuanto a todas las peripecias que les ocurren y en cuanto a las relaciones entre ellos, y que tenían escenas mucho más cercanas físicamente, ellos estaban conviviendo en una casa, estaban todos juntitos y no salían de allí. O sea que tomamos todas las medidas para que a la hora del rodaje todo fuese absolutamente seguro, y yo creo que se ha hecho muy, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien, enhorabuena al equipo. Además es que la primera temporada, como has comentado, Marco, una generación, era un público joven casi todo el que vio el internado la primera vez, eran 2007, 2010, han pasado ya 10 años. ¿Crees que para el público de ahora va a ir más abierto, a mayor edad, para estos espectadores que digan a ver si esta serie va a ser muy juvenil o podría ir a un público mucho más amplio? Aunque como te acabo de comentar, las peripecias más intensas les ocurren a la gente joven, son las víctimas de todo lo que ocurre en ese internado oscuro y maléfico, pero hay una serie de personajes adultos, has nombrado también antes a Ramiro Blas, estoy yo misma, no tengo la lista ahora y no quiero meter la pata, pero somos la parte adulta de la serie, digamos, que tenemos roles que influyen mucho en toda la acción que se produce a lo largo de estos primeros ocho capítulos. Entonces yo creo que a todos y todas nos gusta en un momento dado estar en el sofá agarradito, salamantado, a un cojín, diciendo oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Para eso yo creo que no somos mayores, que nos volvemos pequeños y pequeñas y nos gusta estar con la tensión, con el miedito que decía, por el posible susto, por todo lo que vaya a ocurrir. Así que yo creo que esta serie es para todos los públicos, que se ve muy bien y que lo vais a disfrutar todo el mundo mucho, jóvenes y mayores. Seguro, seguro, segurísimo, Natalia. Estaremos atentos, el 19 para disfrutarle, lo recordaremos aquí. El 19, exactamente. El 19 estaremos pendientes, lo recordaremos en el programa, Natalia. Eres un pedazo de actriz, lo sabemos todos y nos alegra muchísimo volverte a ver. Por cierto, saludos a tu madre, que la hemos visto antes de entrar en el programa en directo y la he visto ahí pasear un abrazo de esta tierra que es la suya. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un besazo. Un besazo. Natalia Dicenta, 19, el internado, las cumbres. Miedito, miedito. No, ya la próxima semana aprovecharemos que es justo el esteno cuando hablemos de esta serie un poco para contar más detalles sobre ella y será nuestro esteno destacado que yo creo que promete mucho. Gracias, Natalia.